Jorge se convierte en el séptimo expulsado de Masterchef 6, todo lo que me llevo es un regalo. El concursante se ha batido en un duelo final contra Oksana y han tenido que elaborar un tiramisú. La recta final de Masterchef ya ha comenzado. El lunes, 4 de junio la 1 ha emitido la séptima entrega del formato de cocina y, como cada semana, ha estado repleta de sorpresas. Desde que se estrenó, ya son 7 los concursantes que, por convertirse en el peor aspirante de la noche, han tenido que decir adiós de manera definitiva al programa. El último ha sido una auténtica sorpresa para los espectadores y para sus propios compañeros, Jorge. La primera prueba de la noche no ha sido nada fácil. Todos los concursantes, uno a uno, han ido saltando al plató y han recibido una orden por parte de los jueces. Tenían que robar 12 ingredientes de los 18 que contenía la caja secreta a uno de sus compañeros. Con lo que les han dejado, han tenido que preparar un plato para sorprender a los miembros del jurado. Después, han viajado a Luanda Metropolitano y, por equipos, han elaborado un menú muy deportivo para el equipo técnico, exjugadores, jugadores y seguidores del Atlético de Madrid. Aunque ha estado complicado y muy igualado, finalmente los chefs han decidido que fuera el equipo azul el peor de los dos, por lo que sus miembros se han tenido que enfrentar en la prueba de eliminación. El juego del rey de la pista Batiéndose en duelos en cadena y jugando a un rey de la pista Entre todos los miembros del equipo azul y Sofía Capitana del Rojo y enviada directa a eliminación, el que más errores ha cometido ha sido Jorge, que se ha quitado el delantal negro y se ha convertido en el expulsado de la semana. Me da mucha pena porque cada vez me notaba mejor, ha comenzado diciendo el de Granada para después reconocer que han sido errores suyos los que le han llevado a la expulsión. Antes de irse, ha asegurado que todo lo que me llevo es un regalo y ha dejado claro que quien tiene que ganar es Marta.